El Mono Sílabo A, E, I, O, U A, E, I, O, U Un mono que habla Ajá, ajá ¡Wow! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré El Mono Sílabo ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá Aprender a leer Muy divertido va a ser Con mi Mono Sílabo Verás que fácil es Vamos que es tiempo De comenzar la lección ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ajá! Va a comenzar ¿Estás listo para aprender Unas nuevas sílabas? ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien! Hoy vamos a conocer Las sílabas Estas sílabas Son especiales Porque se escriben Muy parecido Pero producen Dos sonidos Muy diferentes El sonido Y el sonido El sonido Se forma Cuando unimos Unimos la letra G Con las vocales E I Produciendo las sílabas G ¿Puedes repetirlas? Y el sonido G Se forma cuando unimos La letra G Y la U Con las vocales E I Produciendo las sílabas G G G G G ¿Puedes repetirlas? ¡Ajá, ajá! G G G ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo debes aprender Que la sílaba G Con las vocales E I Suenan G G G G Esto ocurre Por ejemplo En las palabras Gelatina Gitano Y la letra G Con la U Junto a las vocales E I Suenan G G ¿Cómo ocurre En las palabras Guerrero Guisante? ¡Es muy fácil! G G G G G La G Suena G G Si tiene Una U La G Suena G G Si no Tiene La U G G G G G ¡Sí! Ahora ¿Qué te parece Si hacemos un juego Junto a Nicola Cavernícola Para practicar Las sílabas G G Y G G ¡Sí! Muy bien Juguemos En la pizarra Aparecerán Diferentes palabras El que sepa leerlas Deberá correr Hasta este botón Y decirla En voz alta Si lo hace bien Ganará un punto El que tenga Más puntos Al final del juego Gana ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Genio! 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 ¡Correcto! La letra G Junto a la vocal E Suena G ¡Ah! ¡Gigante! 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 ¡Correcto! La letra G Junto a la vocal I Suena G ¡Gig! ¡Recuerden! La G suena G-G легко G si Tiene una U La G suena G musica Gamiento And Esto hace muy claro G ¡Gue-ra! 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 ¡Excelente, Nicola! La letra G con la U junto a la vocal E suena ¡gue! ¡Gue-ra! 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 ¡Correcto! La letra G con la U junto a la vocal I suena ¡gí! ¡Recuerden! ¡Gue-ra! 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 ¡ E suena GUE. ¡Lo lograron! ¡Felicitaciones! ¿Ven qué fácil es leer? ¡Ya conocen las sílabas! G, GY y GUE-GUI. GUE-GUI, GUE-GUI. La G suena GUE-GUI si tiene una U. La G suena GUE-GUI si no tiene la U. GUE-GUI, GUE-GUI. ¡Sí! ¡Hoy fue un gran día! Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. ¡Adiós monosílabo! ¡Adiós Nicola Cavernícola! ¡Ajá, ajá! ¡Felicitaciones!